Pa 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 Si, sabes que yo toco el piano con mi mano Aún así no quiero ser un héroe, prefiero ser el villano Si, se que algún día entenderé todas las cosas por ser anciano Porque quiero el conocer, recorrer todo esto Y reconocer mi talento, entiendes escoger al momento Quiero muerte o nacer, simplemente el movimiento Es lo que yo quiero ver, ese es mi estilo en el rap Simplemente modo creativo para improvisar Se que a veces he estado depresivo, pero ahora tengo un objetivo Claro, llegar al cielo cuando esté difunto Con conjuntos de corazón, simplemente y atributos A veces yo me pregunto, como es que llegué a este asunto A este punto, en el cual la rima yo escupo, entiendes Yo si estudié el instituto, pero aún así no lo ocupo No ocupo más que mi mente y a veces lo agrupo Patrón a patrón en la zona de la improvisación Entiendes como lo hago, yo no busco un diploma Busco hacer entaltecer el corazón de las personas Y tocar la paloma de la paz Esta alma está vacía por tantas tonterías que En el pasado dejé atrás Pero aún así la panadería tiene que abrir Antes de que la policía venga a debatir No tiene sentido, pero te tiro en la loza Una manera muy curiosa de rapear bastante hermosa Diría yo, tírenme muchas rosas Sabes que lo hago, soy normético Porque quiero que el público me sienta a ser el único Entiendes tú mientras eres un patético Queriendo hacer millones con lo que yo me he lucido Sabes que lo hago, rap en la sangre Aunque me cortes con el alambre No me importa, viene mi enjambre, soy el rey El que causa una hambruna, la hambre, soy el rey Sabes que lo hago, me vuelvo adicto al conflicto Con los versos simplemente tienen veredicto hacia mí Porque sí que soy invicto Y golpeo como un convicto Sabes que lo hago, viene este león al asedio Tú no tienes ningún criterio Para tu mal freestyle tengo el remedio Contra entrenar de manera serio Sabes, tú para mí eres como un caramelo Un sueño, el cual ha caído en el señuelo Yo emprendo vuelo, para mí no eres un gemelo Ni hermano, no llegas ni a compañero Oye ñero, sé que lo haces por dinero Pero hay alguien verdadero Soy un gran portero Nada pasará en este vertedero Tengo un escudo de acero Yo por el rap doy mi vida Esto quiero que algún día me dé comida Aunque la partida esté perdida Nunca implementaré la huida Sé que soy inmortal Con las rimas que yo causo en el portal Y las escribo en un comercial De manera puntual Sí, no soy comercial Soy real De corazón En la mano te lo digo con razón Soy un rey, nunca un peón Toma tu porción Tómate esa poción A ver si puedes hacer algo Para que tengas una mejor posición En el presente sé que no soy referente Pero con las rimas como pienso Tampoco soy un delincuente Esto lo hago de manera frecuente Y es porque mi alma y corazón Se mezclan con mi mente Tampoco soy un delincuente 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 Tampoco soy un delincuente